Van a venir unos días aquí mi mamá, amor, porque pues ya ves que yo casi no la visito. Y pues yo le dije que sí, que estaba bien, que los días que quisiera venirse es donde se viniera. ¿Cómo que ay, ay, ay? ¿Cómo que ay, ay, ay? ¿Por qué estás haciendo eso, David? ¿Eh? ¿No quieres a mi mamá aquí o qué? No, sí la quiero, sí la quiero. ¿Entonces por qué te estás quejando? Pero allá donde vive, mi hija. ¿Allá donde vive? ¿Cómo que allá donde vive? Mi amor. ¿Eh? Soy su hija y si quiere venir a vivir aquí, se va a venir a vivir aquí. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué dice la gente? ¿Qué? El muerto y el arrimado a los tres días. ¡Diciendo eso de mi mamá! A los tres días. ¡No me estás diciendo eso de mi mamá! ¿Eh? ¡No me estás diciendo eso de mi mamá, David! ¿Eh? Tú sabes que yo sí la quiero. Tú sabes que sí la quiero. ¡No es una arrimada! ¿Eh? No es una arrimada. Es mi mamá, David. Y si se quiere venir a vivir aquí, se va a venir a vivir aquí. Porque es mi casa. ¿Eh? Es mi casa. Ok, ok. Nomás cuando venga te regresas con ella. ¡No se me regresa con ella! ¡Agarra tus cosas!